El primer avistamiento de un neonato de tiburón tigre en la isla del Coco fue reportado y documentado por investigadores de la UCR. La criatura fue detectada a través de las estaciones submarinas de video que utilizan los científicos para el monitoreo de los tiburones en esta zona. Adicionalmente, se observaron hembras de la misma especie, posiblemente embarazadas, lo que sugiere que podrían estar utilizando la isla y sus alrededores para la reproducción. La importancia de este hecho radica en que la información sobre la ecología reproductiva del tiburón tigre es escasa y los datos históricos muestran que la isla del Coco había sido utilizada por esta especie únicamente como un área migratoria. Sin embargo, los investigadores aseguran que aún no está claro si la presencia de un solo recién nacido es un evento aislado o evidencia que la especie está usando la isla para reproducirse. Nos motiva, nos llena de emoción de que la conservación en torno al Parque Nacional Isla del Coco está funcionando, está protegiendo a los tiburones, los tiburones se están desarrollando, se están reproduciendo y todo esto contribuye al balance y a la salud de los ecosistemas, de los océanos. Gracias. 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 Gracias.